¿Qué te parece si vamos a contarles a nuestros oyentes el informe que tenemos hoy? Sí, pero antes decime el tema de que si lo quieren escuchar el programa entero tuyo, qué día está y eso, que te prometí y no te cumplí, pero por lo menos doy la cara, viste. No importa, esto tiene de bueno la radio, que podemos improvisar, podemos cambiar sobre la marcha, ¿no? Y el que te quiere te banca toda, y el que no te quiere ya te venía odiando, así que dale, que va a ser lo más parecido a vos, que es lo mejor que podemos hacer. Levantemos las velas. ¡Vamos! Vamos para adelante. Bueno, el programa de la cultura del payaso lo pueden escuchar dos veces a la semana el mismo programa. Los lunes de 20 a 21 horas y los viernes de 23 a 24 horas. Esto lo pueden hacer en internet por la www.ntv.com.ar Ahí los lunes y los viernes pueden escuchar el programa de la cultura del payaso. Ahí nos arrimamos los dos a una esquina y así medio de por lo bajo te pregunto, ¿qué trajiste hoy? Bueno, bien, bien hecho. Buena gamba. Muy bien. Nosotros esta semana en la cultura del payaso estamos haciendo un programa sobre un músico, un baterista exactamente, que se llamó Art Blicke y tuvo una gran orquesta que fueron los Jazz Messengers. Esta orquesta duró 40 años. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué? Porque justamente no solo el programa se basa en este artista y en esta banda, en esta orquesta, sino que cuando estaba preparando el programa el otro día, encuentro que en la trayectoria de este músico había una mujer de color, una mujer negra que era una música y me llamó la atención. Así que dije, voy a agarrar y voy a hacer una nota con esta mujer para La Curva, para el programa de la radio. ¿Qué te pareció? Un zarpadazo. Me pareció fantástico. Vos sabés que me encontré, como siempre pasa, con una gran sorpresa, porque esta mujer fue una música de la puta madre, aunque parezca mentira. Vos sabés qué, y te empiezo a contar aquí, esta mujer se llamó Mary Lou Williams y había nacido un 8 de mayo del año 1910. Fue una mujer de raza negra, pianista, arregladora, compositora, y fue directora de orquestas de jazz. Nada mínimo, una cosa muy importante. Y había nacido en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Su música, para que la gente entienda, se desarrolló dentro de lo que fue el swing, el bebop, y yo te diría también que llegó hasta el sweet jazz. Esa música media loca de jazz, viste, que parece que nadie entiende nada. Bueno, dentro de ese tipo de música, también nuestra amiga Mary Lou Williams incursionó. En su larga vida como música, grabó, escuchen esto, cerca de 100 discos. Guarda, no todos como solista, sino que muchos de ellos intervino, obviamente. Sus arreglos musicales, presten atención a esto, fueron tocados por D.C. Gillespie, Charlie Parker, Telonius Monk, Bud Powell, Benny Goodman, Duke Ellington, y hasta el mismísimo Miles Davis requirieron de su laburo. Impresionante, ¿eh? Total. A la edad de 13 años, esta mujer ya tocaba en la banda de Duke Ellington. A los 19 años, presten atención, porque aparte, pónganse en la época, estamos hablando de principios de 1900, ¿eh? Sí, sí. A la edad de 19 años, lideraba una pequeña orquesta, siendo también ella la pianista y la arregladora. Tuvo una vida intensa y tocó con casi todos los grandes músicos de la época. Grandes estrellas del jazz le solicitaron arreglos para armar sus repertorios. Tocó en festivales, bares de mala muerte, se presentó en televisión, fue también una gran maestra de maestros. Dio clases de música gratuitas a la gente pobre de su barrio, sobre todo a los más pequeños. Pero, guarda, ¿eh? También enseñó historia del arte en las universidades. Marilyn Williams fue una de las primeras mujeres en tener éxito dentro del jazz. Una música, como todos sabrán, que estaba vedada en aquella época para las mujeres. Su arte y sus grandes composiciones y arreglos la hicieron trascender a pesar de los obstáculos que la sociedad blanca de la época le imponía. Su última grabación se realizó durante una actuación en el Festival de Jazz de Montrox, en el año 1978. Quizás sea este el festival más importante de jazz en el mundo al cual un músico pueda llegar. No es poca cosa, ¿eh? Compuso también piezas de variado tenor como blues, gospels, música sacra, misas, y, ¿saben qué? Compuso hasta un concierto sobre los signos del Zodíaco. Increíble, ¿eh? No he visto yo obra de esta semejanza. Un concierto en base a todos los signos del Zodíaco. Increíble. Buenísimo. Mirá, fue la primera mujer en tocar en una catedral en Nueva York. En Nueva York. En la catedral de San Patricio, en donde interpretó su composición. ¿Te acordás que te dije que también compuso misas solemnes? Bueno. Hizo una misa llamada La Misa de Mary Lou, con una gran orquesta y coros juveniles. Recuerden también que les dije que ella enseñaba a chicos humildes de su barrio. Bueno, este coro juveniles estaba compuesto por estos chicos, mirá vos, ¿eh? Y todo esto fue ante un auditorio repleto de público. La historia de esta mujer es interesantísima. Y por supuesto, solo quise, en este pequeño espacio, brindarles estos datos a nivel informativo. Y en lo posible, como hago siempre, tratar de despertar en ustedes la curiosidad sobre esta increíble mujer. Y así pueden, si lo desean, buscar más info. Hay mucho de ella en libros y también en medios digitales. Gran cantidad de grabaciones de sus músicas pueden escucharlas en plataformas de internet. Mary Lou Williams. Una historia dentro de la misma historia del jazz. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Les agradó? Les agradó y la acabá de presentar también. La intérprete es Mary Lou Williams, era pianista, y el tema se llama Cool Bongo, y es del año 1953. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Qué tal, queridos oyentes?